No me mires Cada vez Cuando sale el sol Me cuesta más El respirar Hoy y ayer El mismo dolor Lo siento aquí Y quiero huir Esta es mi canción No hay nada que perder Es mi realidad Esta es mi canción No me voy a esconder No me callarán No me van a detener Te dirán Que aún hay solución Para cambiar Tu opinión Que sabrán Que sabrán No pueden entender Que en el amor No hay sentencia ni opción Solo hay que sentir Esta es mi vida Esta es tu canción No hay nada que perder No hay nada que perder Es tu realidad Esta es tu canción No te vas a esconder No te callarán No te van a detener No te van a detener Solo tu corazón Sabe quién quieres ser Es tu verdadera ley Es tu verdadera ley Es tu realidad Es tu realidad Es nuestra canción No nos vamos a esconder No nos vamos a esconder No nos callarán No nos van a detener 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 No nos van a detener